Pazadilla está atravesando un gran momento a nivel profesional tras su salida de Mediaset. Volcada con la gira de su show, anoche estuvo en Valladolid donde encandiló a su público, el cual le ovacionó con un aplauso sin fin. En la vuelta a Madrid, pese a ser tarde, tocaba cenar y así lo plasma en diferentes vídeos, como ha colgado en su cuenta de Instagram, con un toque de humor como nos tiene acostumbrados. Y ahora, como explica ella, le toca un nuevo viaje. Bien, otra vez estoy en un taxi camino de la estación que me voy para Sevilla, que voy a grabar allí un programa. Ayer llegamos de Valladolid por la noche, tarde porque el tren fue con retraso y así estoy, que estoy como Willy Fo. Y es que a partir de ahora pasará más tiempo en Madrid, donde tendrá funciones de manera más continuada.